María Yuribet Cornejo, contra Wimmy, ahí. ¡Uy! Vamos, chicas, vamos. Acá, acá, acá. Señores. Vamos. Pero, chicas, ustedes son altas. Si quieren, pueden utilizar la mesa de acá, si se les hace más cómodo. Vamos. Alberto, la salpienta, vamos a ver. Vamos, chicas. ¿Está bien esa mesa? ¿Prefieren esta mesa o prefieren la mesa allá? De las dos tienen que estar más alta. Es que ya... Sí, mídete, dice, mídete. ¿Estamos? Diga, pero... A ver, regresen a sus puestos los que no tienen nada que hacer ahí. Todos a sus puestos. Todos a sus puestos, señores. Ya, ya, ya. Déjela, déjela. Vamos, chicas, vamos. Están preparadas y listas. Estamos de acuerdo con la mesa. No vamos a tener reclamos después sobre la mesa. Ok, arrancamos a la cuenta. Uno, dos, tres. ¡Fuerza! ¡Uy! Está metiendo todo el hombro, señalador. Está metiendo todo el hombro. Winnie sin hombro. Winnie sin hombro. Es brazo nada más. Los pies, Yuribet, eso de... Dentro de los pies. Sin doblar la muñeca. No doblar la muñeca. Claro, la muñeca tiene que estar. Yuribet, no doblar la muñeca, Yuribet. Recta la mano, quitamos punto. Recta la mano, quitamos punto. No doblar la muñeca. No puede doblar la muñeca. Señor, la voz y el hombro también. Cuerpo, el cuerpo. Sin cuerpo, no puede meter el cuerpo. Cuidado con hombro, no hay que meter hombro ni cuerpo. Señor, la voz, antes con tres faltas del hombro ya le quitaban los puntos. ¿Por qué es necesario que le rompa la muñeca? Yuribet no para de doblar la muñeca. Vamos, señores, las faltas son de lado y lado. A partir de ahora no más faltas, no cuerpo, no virar la muñeca. No hay que meter cuerpo, vamos, chicas. Recta la muñeca, Yuribet. Solo brazo, solo brazo. Llegó, 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 Mata, llegó, tu querido. Llegó el profesor William Morales. Mi sargento Morales a poner órdenes por acá. Profe, está temblando la muñeca. ¡Vamos, chicas! Yuribet y Winnie. Yuribet, última advertencia. Cuidado con hombro, no doble la muñeca. Juan del Valle, regresa en su puesto. Juan del Valle, no es de T, regresa en su puesto. Señor, le metió el cuerpo, así que no va a ganar. Ok, un momentito. Señor, un momentito. Yo no voy a permitir que no cumplan las reglas. ¿Y cómo va a meter todo el hombro? Eso no es así, solamente... Cuidado con todo el hombro. Yuribet también estaba doblando la muñeca y estaba apoyando todo el hombro. Momento, momento. Momento. Silencio, señores, vamos a empezar. Está el profesor William Morales. Él es el juez del piso. ¿Qué nos dice, profe? Yuribet, el equipo azul, por favor, alzó el codo. Silencio, a ver, silencio. Aquí todo el mundo va a hacer silencio. Estamos escuchando al profesor William Morales. Por favor, silencio absoluto. La participante del equipo azul, alzó el codo. Ahí perdió. Ya, ok. Punto verde, entonces. Ok, el punto se va para los chicos del equipo verde. Ok. Basta de discusiones, señores. ¡Ve, las gemelas! ¡Las gemelas! Una... Una corta y una larga. Se le cayó el oro sólido. A ver, aquí hay una situación. ¿Estás de acuerdo con esta mesa? No. ¿Estás de acuerdo con esta? ¿Por qué se le sigue? Es que ella es muy alta. Pero yo soy patucha. Pero... Ah, ok. Esa es la mesa de mujeres. Ok. Ok. Vamos, chicas. Posiciones. ¡Qué lunita! Uno, dos, tres. ¡Compás! Señores, solamente los DT pueden estar ahí. A ver. Pinto azul y esta prueba tiene color. Azul, 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 azul. ¡Azul es el color de los puntos! ¡Pertenecen al equipo azul! Azul, somos los mejores, peleamos full. Azul, 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 somos los mejores, peleamos full. Ok. Controversial decisión, señores. Los puntos se van para los azules. Los chicos del equipo verde se quedan sin puntos. Los chicos del equipo verde se quedan sin puntos.